Jonathan, buenas noches para usted, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Yo los saludo en directo desde la localidad de Bosa, específicamente en el barrio San José. Como ustedes lo pueden ver en imágenes, aproximadamente sobre las 5 de la tarde en esta invasión de la localidad se presentó este hecho. Al parecer, dos personas murieron, una permanece herida, que fue trasladada a un centro asistencial. A esta hora me encuentro con el mayor Carlos Hurtado. Buenas noches, Mayor. Cuéntenos qué fue lo que pasó y cuáles son los hechos, la información preliminar que tienen ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pues lamentamos el hecho ocurrido acá en la localidad de Bosa, donde tenemos un doble homicidio. Estamos verificando el tema de los móviles, pero al parecer, de manera preliminar, se está hablando de un tema de retaliaciones por el tema de la venta de estupefacientes en este sector. Me acuerdo. Usted me decía que precisamente sería una retaliación entre bandas, que este sector está priorizado sobre todo por el microtráfico. Pues sabemos que nosotros limitamos con el municipio de Soacha y debido a la cercanía que tenemos con ellos, pues tenemos una confrontación directa por parte de estas bandas delincuenciales, las cuales estamos confrontando de manera directa. Sin embargo, pues este tipo de hechos suelen ocurrir y pues estamos realizando todos los operativos pertinentes para poder reducir este tema. Mayor, finalmente, ustedes están haciendo toda la recolección de las pruebas, cámaras de videovigilancia del sector. Bueno, realmente es el CTI quien se apersonó del tema investigativo y ellos están haciendo la recolección de los elementos materiales probatorios, igualmente que la evidencia física y todo el tema fílmico que podemos recopilar de este sector. Mayor, muchas gracias. Y también hay que decirlo que en esta localidad, pues uno de los delitos que ha tenido reducción precisamente ha sido del homicidio con un 8%. Sin embargo, un delito que está al alza es la incautación por armas de fuego con un 18% más que en 2023. Esta es la información que tenemos hasta el momento en este punto de la ciudad. Jonathan, siga usted tomándole el pulso a todas las City Noticias de las 8. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.